La mensajería instantánea es una poderosa herramienta de comunicación que nos permite acercarnos más, amigos, familia, colegas, pero a qué nos estamos enfrentando, bajando aplicaciones gratuitas de internet. Hoy nos acompaña Felipe Estrada, él es el gerente de mercadeo de Koga Services. Felipe, bienvenido a Negocios. Ana, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí y poder hablar de todo este tema que es tan interesante para todos en este momento. Felipe, ¿qué podemos entender por ciberseguridad? Hoy en día, Ana, todo lo que hacemos en las redes, queda en las redes. Por eso es importante saber qué manejo le damos a toda la información que damos, recibimos en internet. Por eso existen aplicaciones que hoy en día te ayudan a que la comunicación realmente quede segura, que quede en manos de donde debe estar, que es nuestra. Hoy en día nosotros somos el producto de una cantidad de aplicaciones que invierten dinero todo el tiempo en volverlas entretenidas, pero al final nosotros estamos siendo el producto de ellos. Venden nuestra información privada, venden todos nuestros gustos, venden toda nuestra dinámica para que ellos puedan con eso ganar. Esta industria gana mucho dinero de cuenta de nuestra información. Entonces ya es tiempo de como levantar la mano un poco y decir, basta y nuestra información tiene que quedar donde es. Por eso existen aplicaciones como esta que nos pueden ayudar a que la información quede donde tiene que estar. Felipe, cuéntanos, ¿qué tan fácil le estamos cediendo nuestra información personal cuando bajamos una aplicación gratuita de internet? Bueno, cuando nosotros bajamos las aplicaciones a nuestros terminales móviles, le estamos dando alrededor de unos 35 permisos para que ellos puedan operar correctamente dentro de nuestros terminales móviles. Eso es un peligro porque le estás dando el permiso para que puedan acceder a tu ubicación, a tu lista de contactos, a tu micrófono, a una cantidad de cosas que nuestros celulares tienen y pues eso se nos vuelve vulnerables en algún momento. Un dato curioso es que una de las compañías más grandes de mensajería instantánea puede acceder a tu micrófono de manera remota a si el terminal esté completamente apagado. Se vuelve un micrófono que graba el ambiente constantemente, entonces ya ven el grado de complejidad que es esto, porque pues toda tu información va a estar metida ahí y a la exposición de cualquier persona en cualquier momento. Felipe, entonces, ¿qué precauciones deberíamos tener nosotros a la hora de descargar aplicaciones o de utilizar estas herramientas? Es importante que cada vez que vamos a descargar una aplicación, revisemos con conciencia el tipo de permisos que le vamos a dar a estas aplicaciones. Recuerden que se los mencioné, están pidiendo ubicación, están pidiendo listas de contactos, micrófonos. Algunas de ellas, sin embargo, pueden funcionar si no les dan los permisos suficientes, pero no, al final no van a funcionar correctamente. Entonces es importante que leamos, busquemos funcionalidad, busquemos servicio, busquemos calidad y confidencialidad, porque es que hoy en día las aplicaciones se gastan mucho dinero en volverlas entretenidas, pero que tan funcionales son para nuestras vidas. Es importante que entendamos que la privacidad de nuestro entorno, de nuestras conversaciones, de nuestros negocios, de nuestra familia, es importante tenerla asegurada. Y lo más importante es que usen aplicaciones que tengan y den esa confiabilidad que nosotros estamos solicitando, o sea, nos estamos pidiendo. Felipe, cuéntanos entonces en qué consiste esta aplicación Koga. Koga es la solución a todos los problemas de seguridad informática. Es una aplicación encriptada. ¿Qué es encriptada? Que es cifrada, que no se puede, para que los televidentes lo puedan entender, es que no se puede hackear. ¿Por qué? Nosotros tenemos una cantidad de bondades. Entre ellas, es que solamente pedimos seis permisos para que la aplicación pueda operar. En base a eso, le damos garantía al usuario de que su comunicación va a quedar dentro de la aplicación. No queda guardada en ningún servidor. Pasadas 24 horas, la aplicación se borra completamente. Dos de los permisos, para que de pronto lo entiendan un poco, más importantes que pedimos es acceso a la red Wi-Fi o a la red móvil de donde se conecta el celular ni el identificador del teléfono. Entonces, eso nos asegura que la aplicación va a tener constantemente una auditoría de sus actualizaciones, de que en ningún momento va a haber un hackeo, por así decirlo, de nuestra información. También es importante que sepan que todo lo que pasa en nuestro teclado es de la misma aplicación. Koga usa un teclado propio, que es un teclado anti-key-loader. Todas las aplicaciones convencionales usan el teclado del terminal móvil para que puedan operar. Nosotros tenemos nuestro propio teclado. Por eso mismo, evitamos que también por medio de las pulsaciones nos hackeen la aplicación. Entonces, es una solución muy práctica para comerciantes, para empresarios, para todas las personas que quieren de verdad cuidar su comunicación y dejarla ahí donde tiene que estar. Es una solución muy práctica, económica. Nos pueden encontrar en www.kogaservices.com. Ahí pueden descargar la aplicación porque no se deja descargar desde ninguna App Store y solo funciona para terminales Android. No tenemos ningún tipo de relación con iPhone, que es una de las ventajas que tenemos para poder operar tranquilamente la aplicación. Bueno, Felipe, qué tema tan interesante. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación y esperamos entonces poder estar aquí nuevamente contándoles cositas ricas de lo que es todo este tema de la comunicación encriptada. Claro que sí. Amigos, este es Negocios, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.